Y por último, les comparto las siguientes notas. Tú escuchas Héctor Rosales Televisión. Denuncian ante la Fiscalía General de la República a Jaime Bonilla Valdés de Morena. El exgobernador de Baja California compró 31 millones de pesos en uniformes escolares durante la pandemia. Las prendas no están en ningún lugar localizable, pero tampoco se entregaron. Entonces se tiene que investigar por posible trama de corrupción a el señor Jaime Bonilla. También el día de hoy el periodista Carlos Lorete Mola presentó una columna muy interesante sobre cómo se están manipulando las elecciones en estados como Coahuila y Estado de México a través de los apoyos que distribuye, o mejor dicho, de la compra de votos con dinero público que realiza el presidente de la República, López Obrador. Eso es en su columna en El Universal. También mencionar que fue detenido un menor que abrió fuego en una secundaria del Estado de México, esto en los Reyes La Paz. Un alumno abrió fuego en la escuela secundaria número 80, por lo que fue detenido y fue detenido además porque lesionó a un trabajador del cual se desconoce su estado de salud. Durante la tarde el periodista Carlos Lorete Mola en su programa en la 96.6 de FMW Radio entrevistó a Manuel Gil Antón, él es del Colmex y también parte de la organización defensora de los derechos de la infancia, de derechos humanos de la infancia, la ODI. Resulta ser que se ha detectado que en 25 escuelas públicas de México se ha estado produciendo contenido sexual infantil, se ha videograbado, se ha sometido a los niños a violencia sádica, a la producción de rituales de imágenes que han sido distribuidas en más de 20.000 sitios web que alojan contenido sensible. La investigación que presentó la ODI, pues señala, ya está disponible en mi canal de iBooks, el resumen de la conversación, de la entrevista. La Oficina Defensora de Derechos de la Infancia AC presenta el informe Ya no es un secreto. En abril de 2023 se han ubicado totalmente acreditado en 25 escuelas de México distribuidas en cinco estados de la República Mexicana. Un grupo de adultos que forman parte del personal escolar están organizados para violentar a grupos de niñas y niños sometiéndolos a actos que tienen que ver con sadismo, con prácticas que parecen ser de brujería, palabras de Manuel Gil Antón, o de este tipo de cuestiones espantosas, y están siendo videograbados y están siendo enviadas estas cuestiones a sitios web de 20.000 sitios. Hay ritos y escenificaciones violentas. La denuncia del académico del Colmex, del Colegio de México, Manuel Gil Antón, es doblemente grave porque indica que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que dirigió muy recientemente Delfina Gómez y que es administrada por parte del presidente López Obrador, está colaborando abiertamente con estas redes que violentan a los niños mexicanos porque ignora los casos y las exigencias de las organizaciones no gubernamentales para garantizar los derechos de la infancia, una infancia que tiene que vivir libre de violencia pero que el gobierno federal no ha querido garantizarle ese derecho. Muy por el contrario, recordarán que les he comentado que este gobierno decidió eliminar el mecanismo de protección y promoción de los derechos de la infancia. De niñas, niños y adolescentes, el ESPINA quiere eliminarlo porque quiere los recursos. Le han pedido reformar todo el sistema educativo para que se desarticulen, para que no puedan operar estas organizaciones, pero el presidente López Obrador y su Secretaría de Educación Pública no han tomado cartas en el asunto. Del todo lamentable esta situación, pero del todo loable que el periodista Carlos Loret de Mola sea una persona íntegra y que pues ha dado difusión, ha denunciado esta terrible situación. Un fragmento de la entrevista está disponible en mi cuenta de iBooks en HRZ Radio. Esto es una realidad. Hay sectas satánicas que buscan cooptar a los menores para una serie de ritualidades. Ya no es un secreto, también creo pertinente que revisemos el informe a la brevedad posible. Informe sumamente importante, difunda esta información y cuide a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Alerte a la población mexicana, esto es una realidad. Pues bien amigos, yo los invito a permanecer en la transmisión de Héctor Rosales Televisión y estaré generando nuevo contenido para ustedes en una nueva emisión. Gracias, gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima.